¿Y Jin habla sobre lo difícil que es tratar con Suga? Suga ha tenido problemas para comunicarse y ceder ante las peticiones de los integrantes como Jin, pues se somete a condiciones que no son del gusto del rapero. Pero como todos posiblemente tienen solución, el idol ha tratado de buscar una manera en la que Suga acepte. En una reciente entrevista que le concedió Parmyunso en su canal de YouTube, Par le comentaba cómo fue conocer a Suga. Todo pasó cuando la hija del entrevistador, llamada Min Seo, conoció al integrante de BTS afuera de la sauna. Al segundo ella le preguntó si podía fotografiarse con él y Suga dijo que sí. De inmediato Jin dijo, oh, esto no es común. Par quedó sorprendido y preguntó qué pasaba. Kim Seok Jin comentaba en la entrevista que es difícil que el rapero acepte fotos, ni siquiera con los amigos del grupo, pero finalmente después de conocer a Jin, encontró la manera en la que él no se niegue. Para poder hacerse unas selfies, Jin tiene que sorprenderlo y tener todo listo para poder capturar el momento. Así podría estar dando más contenido a ARMY sobre el rapero. Advirtió a los demás miembros que deben seguir su consejo también. Pero, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Y Jin podría tener una nueva colaboración? El video inició mostrando un paquete de Jin Ramen en su presentación de color azul. Después vemos la versión con tonos rojos que corresponden a la versión picante. Un fondo morado apareció acaparando la pantalla después de las ediciones de Ramen. Pero después de esto se muestra la siguiente frase. ¿Te gusta Jin Ramyun? Esto destacó la palabra de Jin ya que el fondo es precisamente del color morado y hubieron sospechas de que el idol podría estar trabajando para la campaña de este estilo de Ramen. Por lo que los comentarios rápidamente tuvieron mensajes de las ARMY esperando la colaboración. El idol había escrito una publicación en Weverse donde le dijo a ARMY que sus sueños eran filmar el comercial de Ramen. Pero para Jin Ramyun, ¿será algún tipo de coincidencia? Uno de mis deseos, además de debutar, era filmar un comercial para Jin Ramyun. Y Jin sorprende a ARMY con varios programas. Después del lanzamiento de Jin, se reveló que estaría en varios programas. Según Nielsen Corea, el lunes el episodio del domingo del popular programa de entretenimiento de SBS Running Man en el que Jin apareció como invitado, tuvo un índice de audiencia del 4.8%, un ligero aumento del 3.3%. El episodio en el que salió el idol registró la segunda calificación más alta para el programa, solo detrás del episodio de febrero protagonizado por la golfista profesional Parceri, que consiguió una calificación de 7.2%. Jin, cuyo verdadero nombre es Kim Seo Jin, es el miembro mayor de la banda de chicos de 7 miembros y se espera que pronto se enliste para su servicio militar. Según la ley actual, todos los hombres coreanos sin discapacidad deben servir al ejército durante 18 meses o más. El mes pasado, Jin apareció como invitado en el programa de YouTube del rapero Lee Jong-ji, Nothing Much Prepared, traducido. El programa presenta al rapero como presentador, quien está bebiendo alcohol con invitados famosos en una conversación. El episodio de Jin superó 13 millones de visitas en YouTube. Clip de escenas en las que Jin comparte sus pensamientos honestos y también, también se volvieron virales. El 7 de noviembre, Jin apareció en el canal de YouTube de Hal Myung-su, dirigido por el comediante Par Myung-su y JTBC. El idol participa en la sesión de conversación con el famoso comediante y juega varios juegos y misiones en el episodio. Él no es el único miembro que ha impulsado su carrera en televisión desde que la banda de chicos anunció una pausa en sus actividades como grupo. Durante esto, los 7 miembros también agregaron que cada uno de ellos comenzará a hacer actividades en solista. El 25 de octubre se anunció que el líder RM será uno de los presentadores del próximo programa de televisión educativo de TVN, The Dictionary of Oostless Human, Gnode. El programa explora humanos de todo el mundo y los analiza desde varias perspectivas en un esfuerzo por descubrir finalmente partes de su yo que eran desconocidas. Y Jin logra el debut más alto en Hot 100 desde la canción Hanover de Psy. Para la semana que finaliza el 12 de noviembre, el nuevo sencillo en solitario de Jin, The Astronaut debutó en el Hot 100, el ranking de la semana de Billboard de la canción más popular en Estados Unidos en el puesto número 51. Con esta entrada en la lista, The Astronaut ha logrado el debut más alto de cualquier canción solista coreana en el Hot 100 de esta década. Es el tercero más alto de todos los tiempos, superado solo por Gentleman de Psy, que debutó en el puesto 12 del 2013 y Hanover en el número 26 del 2014. Los compañeros de Jin, Junkuk y Suga debutaron en el top 30 del Hot 100 como artistas solistas, pero lo hicieron como solistas destacados. Junkuk entró en la lista en el puesto 22 con su colaboración con Charlie Putt, Left and Right, mientras que Suga debutó en el 29 con su colaboración de Juice WRLD, Get Off My Dreams. The Astronaut también debutó en el número 1 tanto en la lista de venta de canciones digitales de Billboard como en la lista de venta de canciones digitales mundiales esta semana, marcando la primera vez que Jin encabeza cualquiera de las listas como solista. Varias de las canciones solistas más antiguas de Jin también están fuertes en la lista con la venta de canciones mundiales. Por ejemplo, Supertuna llegó al 3, Avis 5 y Tonight al número 7. Jin ahora se convierte en el tercer integrante de BTS en estar en el top 10 del Global 200 y Global X Youth de Billboard y el primero en hacerlo como artista principal siguiendo a Suga con su exitosa colaboración con Psy, con Dat Dat y Jungkook para Left and Right. Para la semana del 12 de noviembre, The Astronaut debutó en el puesto 6 del Global X Youth y el número 10 en el Global 200. También Jin volvió a regresar al Artist 100 de Billboard en el número 10 esta semana y es su segunda semana en la lista como solista. Y Lee Joon-jung asumirá el papel del actor que nos dejó Lee Ji-han en el drama de NBC, Kok-do, Gye-yeol. El 7 de noviembre, hora coreana, un representante del próximo drama de NBC anunció que el actor Lee Joon-jung ahora se ha unido al elenco. Lee Joon-jung debutó por primera vez en el drama de KBS del 2017, Queen for Seven Days y apareció en Best Mistake 2, Two Cups, Class of Lies, Kairos, Squid Game y It's a Beautiful Now. Actualmente aparece en el drama de SBS, Cherub. El drama es un romance de fantasía en el que Kok-do, un dios de la muerte que viene a este mundo para castigar a los humanos cada 99 años, conoce a un médico con habilidades misteriosas y trabaja como médico visitante. Kim Jong-hyun, Lin Suk-hian, Kim Da-som y Cha-chung-wa también aparecerán en el drama que está programado para comenzar a transmitirse el próximo año. Después, como se informó, Lee Ji-han también es conocido por su participación anterior en el programa de supervivencia de los idols Mnet Produce 101 temporada 2 que nos dejó en la reciente tragedia de Itaewon. Tenía 25 años cuando nos dejó y estaba filmando Kuo-du Gyo-jol desde el mes pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!